Cordero del Sacrificio, recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. ¡Joder! ¡Eh! ¡Para ya! Yankee, ¿te llamas? Leon. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos más lugar de vacaciones. ¡Eh! ¡Para ya! Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez. ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos. ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Habla. Ahora. Vale. Les oí hablar de mover a una señorita. Moverla. ¿A dónde? Quién sabe. Pero luego... Los vi arrastrando a alguien. A la iglesia. ¡Mierda! ¿Contigo de cuelga? ¡ ев via! ¡Guau! 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 Eh, ¿a dónde vas? Nos vemos, amigo Mierda, me lo quitaron todo Condor 1 a Nido, he localizado a Aguilucho Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia Bien, buenas noticias Me lo dijo un tipo antes Dijo llamarse Luis Serra Me pareció sospechoso Necesito que lo investigues Recibido, Condor 1, veré lo que averiguo Mientras tanto, dirígete a la iglesia De acuerdo, ya me tocaba confesarme Condor 1, corto Son mis cosas Así, un beso Si, un beso Sincronización El ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? ¡Suscríbete! 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 Una sabia decisión. Su munición será capaz de penetrar cualquier cosa. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. ¿Entonces eso es todo? ¡Buen viaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apártene! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Tengo algo que creo que te gustará. ¡Bienvenido! Me han entrado productos nuevos, amigo. Un poco de espacio nunca viene mal. El tamaño perfecto para ti, forastero. Buena suerte ahí fuera, amigo. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Vuelve cuando quieras. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agarradlo! ¡Arriba eso! ¡Dadme un respiro! ¡Ahí va un regalo! ¡Ahí va un regalo! ¡No! 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 Por fin. Por fin. Oh, está cerrado. 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 Fotos viejas. Oh, está cerrado. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Un regalo? ¿En mi sangre? Hola, pues, bueno, esto es lo mejor que pude hacer en el capítulo 2 Sin morir una sola vez Realmente cuando entras al pueblo para conseguir el emblema del águila Creo que es un águila Es bastante difícil porque respondean y respondean y respondean Y la idea es no acabarte todas las balas y tratar de recoger lo mejor que puedas Así que fue lo mejor que pude hacerlo Sí estuve practicando muchísimo para conseguirlo Pues fue lo mejor que pude conseguir Bueno, pues me despido por ahorita y nos vemos en el capítulo 3 Vamos a ver qué sigue Porque ahí sí no lo he jugado, tengo la menor idea de qué vaya Bueno, pues cuídense mucho y muchas gracias para todos aquellos que ven Por favor, suscríbanse Y pues cuídense mucho Pásense la padre Chao 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 On Gracias.